Nadie me va a parar, yo te voy a chingar Yo sigo mal, a mi me gusta Nadie me va a parar, yo te voy a chingar Yo sigo mal, a mi me gusta pelear No critiques que yo te hago callar Yo soy mamón, pero también chingón Andamos disfrutando la vida del barrio Porque la vida termina y se arma el velorio Toda mi clica traemos puesto el rosario Somos los dueños del vecindario Andamos bien locos, andamos bien grifos No nos digan nada porque no somos pitufos Andamos más locos que los osos No nos provoque porque somos bien peligrosos Nadie me va a parar, yo te voy a chingar Yo sigo mal, a mi me gusta pelear Los envidiosos no dejan de hablar Mejor que se callen porque los voy a tumbar Yo ni poquito la voy a pensar Yo con un tiro te hago callar Y no me digas que no tengo estilo porque tengo estilo para todo Y acá ando con todo, con toda la clica bien amanecida No me importa lo que me diga Perro pendejo, soy bien culero Me la rifo en el mundo entero Sabes que yo soy el mero mero, el mero merito, el mero culero Nadie me va a parar, yo te voy a chingar Yo sigo mal, a mi me gusta pelear No critiques que yo te hago callar Yo soy mamón, pero también chingón Y no tengo miedo, si quieres el tiro te canto No podrán conmigo porque la madre te parto Puede que seas más chingón, pero no es pa' tanto Ven para acá y acá te lo demuestro Ven para que te lo demuestre No que muy valiente, ven y llégame de frente No podrán conmigo porque el barrio está caliente Nadie me va a parar, yo te voy a chingar Yo sigo mal, a mi me gusta pelear Andamos con todo el bandón Siempre nosotros armamos el pistón Todos andamos al tiro para el pachangón Ni traiganse el caguamón El Sergio Arias Ya se la saben